Un saludo a los salvadoreños y salvadoreñas que viven en los Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, Nueva Zelanda y en cualquier parte del mundo. Y por supuesto a los salvadoreños que nos miran en nuestro país. Para todos, un fuerte abrazo. Un saludo a Fernando Almarenga que está cumpliendo años en San Miguel. Cumplió años hace unos días en San Miguel. Cuídate de esos calores, Fernando. Fernando es el papá de Marvin. Es el abuelo de Santiago. Que complace más años, Fernando, y con buena salud. Muy buena salud. Bueno, en enero de 1981 se desató la primera ofensiva político-militar del FMLN. El FMLN habían sido en octubre del 80. Este año 80 es un año decisivo en la historia. En marzo, recuerden, había sido asesinado Monseñor Romero. En octubre se crea el FMLN, guerrillero, como una alianza entre cinco organizaciones. El Partido Comunista de El Salvador, la Fuerza Popular de Liberación Nacional, Resistencia Nacional, el Ejército Revolucionario del Pueblo y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos. En enero del 81 desatamos la primera ofensiva, que es un paso importante en el camino, que preparó la poderosa ofensiva de 1989. Recordamos aquí a Magdalena Sermeño, que cayó combatiendo en Chechuapa. Un homenaje a Magdalena, a Ricardo Sermeño, a su madre, que fueron asesinados por el ejército, posteriormente a los combates. Estarán siempre en el corazón del pueblo. Este día vamos a hablar de septiembre. Estamos en el mes de septiembre, pero en 1821, el 15 de septiembre de 1821, ocurrieron acontecimientos de mucha trascendencia. El Imperio Español nos invadió en 1492. Unos 25 años después, nos invadieron a nosotros, en el territorio de Cuscatlán. Recordemos que Hernán Cortés, en 1520, invadió el Imperio Azteca. Y en una heroica batalla, los aztecas pelearon maravillosamente. Pero fue imposible vencer a las hordas invasoras europeas. Cortés toma el control de Tenochtitlán y de todo ese territorio que después se llamaría México. Y envía a sus cuadros, a Pedro Alvarado, a lo que después sería Guatemala, se enfrenta con los pichés y los cachiqueles. Y a nosotros, en Cuscatlán nos invaden en 1524, junio de 1524, por el río Paz. Allí empieza toda una historia funesta. Se establece el Estado colonial, que duró más de 300 años. Y en el siglo XIX, en 1800, se presentan las condiciones para la independencia. España había sido invadida por los franceses. Y España siempre era chiquita en relación con todo el territorio de lo que ya se llamaba América. Y no tenía control. Los criollos eran los dueños de las cosas en Cuscatlán. Y en el reino de Guatemala. No existía Centroamérica. Existía Guatemala. Era el reino de Guatemala que tenía su sede en la ciudad de Guatemala. Que era Capitanía General. Mientras, San Salvador, que era la cabeza de la provincia de San Salvador, era Intendencia. Esta era la organización administrativa. de los españoles en Centroamérica. Esto quiere decir que entre los criollos de San Salvador, es decir, los españoles nacidos aquí, esos eran los criollos, que no eran españoles porque no habían nacido en España. Ni eran de aquí porque eran españoles. eran gente que estaba en el limbo, pero ellos tenían el control de la tierra, el control de la inteligencia. Recordemos que ellos eran los curas. Y los curas tenían un nivel intelectual importante. estoy hablando de José Matías Delgado, de José Simeón Caño, de los hermanos Aguilar, que son hoy los próceres de nuestro país. Entonces, entre los criollos que controlaban la provincia de San Salvador y los criollos que tenían su sede y su asiento en la ciudad de Guatemala, cabeza del reino de Guatemala, que abarcaba todo lo que después sería Centroamérica, había una guerra. Sencillamente porque los criollos de la ciudad de Guatemala eran los que tenían la relación con la metrópoli, con Madrid. y los principales negocios pasaban por sus manos y los principales niveles de relaciones políticas también lo resolvían ellos. De tal manera que a la provincia de San Salvador llegaban las cosas en importancia. Eso generó siempre una confrontación entre ambos grupos de criollos. y esa capitanía general siempre tuvo poder de gravitación sobre la intendencia de San Salvador. Cuando vino la independencia que fue casi obligada porque la metrópoli española se derrumbaba a pedazos y había que tomar una decisión. el jefe del gobierno del reino de Guatemala se llamaba Gavino Gainza que era todo un personaje que tenía una historia incluso había sido enjuiciado por España y había estado preso por España acusado de negociar con los independentistas chileno él fue representante de la corona española en Chile y la acusación era que él había negociado con Bernardo Giming la independencia de Chile tengamos en cuenta esto vivió muchos años en Ecuador 20 22 años en Ecuador entonces era un personaje que estaba vinculado a los acontecimientos de América más que España tenía siete meses de ser el jefe del gobierno en el reino de Guatemala cuando se presentan los acontecimientos que precipitaron la independencia España se derrumbaba y en el virreinato de Nueva España que en México hoy se produce el levantamiento de Agustín de Iturbide contra las autoridades españolas Iturbide tenía la intención y supuestamente la necesidad de anexionar Centroamérica a México se llamaba virreinato de Nueva España y entonces claro Nueva España tenía un gran poder gravitatorio sobre las regiones del reino de Guatemala pero en México además se cedió el levantamiento de Miguel Hidalgo y Costilla del padre José María Morelos y Pavón los dos eran sacerdotes que organizaron poderosas guerrillas independentistas todo esto de estos acontecimientos fuertes pesaron sobre el reino de Guatemala esa reunión que se hizo el 15 de septiembre de 1821 en el palacio presidencial de Guatemala tuvo estos antecedentes y aquí hubieron bandos el pueblo de Guatemala estaba interesado en la independencia de verdad independencia real ahora la provincia de San Salvador estaba interesada en la independencia de Guatemala sobre todo la independencia de la capitanía general de Guatemala esto es muy importante no tanto independencia de España porque España era un poder lejano extraño pero que influía en la vida de la colonia pero lo cotidiano y de todos los días eran las decisiones que se tomaban en la capitanía general de Guatemala de tal manera que los criollos de San Salvador aspiraban sobre todo a romper los lazos de dependencia con la capitanía de Guatemala era otro interés luego los criollos de Guatemala aspiraban a una independencia formal pero no real la aspiración real de ese grupo era la anexión al virreinato de Nueva España es decir su interés era continuar como monarquía cuando uno lee y vamos a examinar el acta de independencia del 15 de septiembre cuando uno lee el acta descubre eso no fueron los acontecimientos del 15 de septiembre de 1821 el hecho decisivo y determinante de la independencia se establecieron otros acontecimientos para ratificar la independencia pero esta reunión del 15 de septiembre en el Palacio Nacional de Guatemala tiene una gran importancia histórica estamos viendo los tres intereses diferentes y enfrentados que se reunieron ese día en la ciudad de Guatemala ahí estaba expresado lo que caracterizaría posteriormente lo que pasó a llamarse Centroamérica y en efecto se firma el acta de independencia en esa fecha y en ese lugar independencia de Centroamérica con respecto a España ese acta es el documento más secreto más prohibido y más desconocido de todos los documentos de nuestra historia está prohibido que circule y prohibido que los diarios lo publiquen las revistas digamos en la televisión por eso le vamos a dedicar una serie de comentarios para desentrañar ese que tiene que ser el documento político más importante de la historia nuestra porque es el de la independencia ahora estamos hablando del reino de Guatemala en efecto en febrero de 1822 es decir al año siguiente ocurre otra cosa viene la anexión al imperio mexicano este era el cálculo y en realidad la mayoría votó a favor de eso es decir no era una decisión independentista lo que convocó a esta reunión el 15 de septiembre de 1821 en el Palacio Nacional de Guatemala mira que tema aquí no se trata de poner a nadie en la hoguera no sino de hacer una reflexión fría serena histórica sobre estos acontecimientos que deben ser conocidos y deben ser interpretados porque en todos los acontecimientos hay un hilo conductor que los explica y que le da logicidad a los hechos históricos no era un rechazo a la forma monárquica era una búsqueda de una nueva relación con la monarquía hay que entender que habían pasado 300 años y los sectores intelectuales de Guatemala tenían una relación diferente con la monarquía que los sectores intelectuales de la provincia de San Salvador en el caso de nosotros los sacerdotes jugaron un papel magistral rendimos homenaje a Matías Delgado a los hermanos Aguilar vos sabes que hay una ciudad que se llama Aguilares tiene que ver con estos tres sacerdotes de apellido Aguilar que tenían propiedades que se rebelaron contra el dominio español uno de ellos estaba preso en Guatemala años preso en Guatemala por su trabajo independentista y José Matías Delgado era el maestro de la conspiración no creamos que en esas circunstancias no habían riesgos de todo tipo ¿cómo no? ¿cómo no? ellos eran criollos es que cada quien es lo que es como sacerdotes eran intelectuales y resentían mucho el sometimiento a los criollos guatemaltecos con lo que se tenía relación cotidiana por ejemplo los que reprimieron en el marco de los acontecimientos de 1811 que lo vamos a ver más despacio fue la capitanía general de Guatemala no es que de España vinieron tropas a reprimir esto Centroamérica valía muy poco para una guerra España entró en guerra contra Bolívar en el sur por todo lo que ahí estaba en juego entró en guerra contra el padre Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón pero no contra nosotros de esta primera etapa destacamos dos cosas uno que los independentistas del 15 de septiembre resolvieron anexionarse a México y dos que los criollos de San Salvador se opusieron a esa anexión y por eso fueron invadidos por tropas mexicanas esto lo vamos a dejar pendiente para la próxima conversación esta es una iniciativa para conocer y entender momentos culminantes y determinantes de nuestra historia un abrazo para todos y para todas cosas